Hola chicos, bienvenidos a un Dragon Ball Kakarot, bienvenidos a un día más a este vuestro canal Gracias a nuestros patrocinadores, como especial componentes, doctor, como somos ansiosos Web de ocio de la forma de Gran Canaria, donde podéis saber cosas de el ocio cuando se renude esto después de la cuarentena Y todo el tema, y nada, estamos aquí en el Dragon Ball Kakarot para este vídeo Creo que vamos a ir avanzando un poco con lo de Wii, viendo el sitio para spamear nivel Aunque creo que ya mostré algo, pero vamos a ver si en este vídeo se muestra un poquito más Y nada, para todo eso, contamos con la colaboración de Goku Nada, seguramente tendríamos que spamear más nivel Y para el contenido nuevo es Complementos Vamos aquí Y aquí vamos a nuestro nuevo viaje Creo que en un vídeo anterior Ya he puesto cositas, pero Vamos a ir haciendo Diciendo y Trabajándolo, ¿no? Creo que es la mejor manera Estamos explorando el planeta de Wish, ¿eh? Trabajándolo, ¿no? Bueno, vamos a ir Lo dicho, le damos un paseo Aquí no hay peligroso No hay frutas, no hay nada de eso O sea, no es como los otros munditos que tienen muchas más cosas Aquí se ha centrado en lo básico Con conseguir la guerra, curarnos y ir reformando nivel tenemos Y nada, chicos Seguir hacia adelante Vemos Este es nuestro maestro Wix Pero ahora atacamos nosotros No nos ataca, pero cuando le ataca, chicos Cuando le hace estabilidad Uff Empezaste a temblar Porque Regigamos todo lo que podemos, pero Empezamos todo lo que podemos, pero vamos a dar el mismo no muere y me da la bomba y nosotros estas partidas las intenté hacer sin eso, sin curarme porque dije, venga, vamos a intentar hacer las cosas bueno, otra vez lanzamos con toda la bola Venki vamos a la Venki quitamos mucha vida, sí, pero él cuando hace estabilidad estabilidad, o esquivas, esquivas, esquivas esquivas, 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 esquivas y eso es lo que hay que ir haciendo esquivas, esquivas, esquivas y atacas y nada, estaba aquí en el vídeo gracias 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 gracias